Para el doctor Edi Valverde de la Unidad Médica Nicaragüense, no se debe pensar en una nueva normalidad económica en el país cuando realmente nunca hubo una política de Estado para mitigar el contagio de la pandemia. No hay manera que podamos establecer reaperturas económicas o relajación de medidas de distanciamiento social cuando realmente nunca hubo una política de Estado para cierre de frontera, para cuarentena, para distanciamiento social. En otras palabras, en Nicaragua el comportamiento de la epidemia no es igual que la de aquellos países que tomaron medidas para contener y mitigar la pandemia. De tal manera que en Nicaragua la enfermedad sigue la evolución natural de cualquier epidemia viral, pero que esta tiene una alta mortalidad, cuando no hubo ninguna medida contundente de distanciamiento social. Seguimos nosotros en lo que se llama ascendencia en la curva. Quiere decir, en términos sencillos, cada vez hay más nicaragüenses contagiados, cada vez hay más nicaragüenses enfermos, cada vez hay más nicaragüenses que necesitan de la atención hospitalaria, cada vez hay más nicaragüenses que mueren de la pandemia. No podemos regresar a una falsa normalidad cuando realmente nunca se hizo medida de contención, cuando no está disminuyendo la cantidad de casos, cuando realmente no tenemos ni siquiera la información precisa de cuánto es el promedio de nicaragüenses afectados, de cuántos son los fallecidos. Nosotros, por ejemplo, como gremio hemos hecho diferentes llamados de atención y ahora nos estamos concentrando en hacerlos a la población, porque el gremio médico también ha estado poniendo muertos en medio de esta peste. El gremio médico está fatigado tanto en los hospitales públicos como en los hospitales INSS y aún en los hospitales privados. Hay muchas bajas por la cantidad de personal médico y personal de enfermería que se ha contagiado. Valverde reiteró el llamado al gobierno de Nicaragua a que se transparenten las cifras oficiales, ya que solo así se podría tratar la crisis sanitaria. Hemos demandado que se transparenten las cifras oficiales y aquí quiero hacerme eco de las palabras de la doctora Bachelet de Naciones Unidas, donde ella menciona a Nicaragua como uno de los cuatro países donde se persigue, se reprime y se criminaliza inclusive al cuerpo médico por demandar estrategias para la población, para la contención de la pandemia y por exigir que se transparente la información. Sigue siendo nuestra demanda. No podemos enfrentar un desastre nacional como la peste del COVID-19 con información falsa, información irrisoria. No hay ninguna razón para ocultar la información. Esto no es un asunto político, es un asunto sanitario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.